Son personas. Alicia Fátima, muy buenos días. En realidad, los cerebritos del mal están tan organizados que en realidad esta es otra organización criminal. Es una variante de los cerebritos del mal que ya habían sido desarticulados por la policía. Se trata de los trafas de la admisión universitaria. Han sido encontrados infragantis dándole las respuestas a sus clientes cuando estaban rindiendo el examen de admisión en una universidad. Pero, ¿cuál es su modalidad? A ver, vamos a mostrarles qué es lo que tenemos aquí en la mesa. Tenemos aquí este pequeño celular en donde, imagínense, del tamaño de un pulgar, como lo podemos ver aquí en las imágenes, pasaban las preguntas a estos delincuentes, a estos sujetos, para que les puedan dar las respuestas de las preguntas del examen de admisión. Imagínense, también tenían, aquí si giramos la cámara, este otro audífono por donde les dictaban los resultados. Estaban bien organizados y en total han sido diez los intervenidos. Para más detalles vamos a conversar con el coronel José Cruz, jefe de la División de Estafas y Defraudiaciones de la Dirincli, para que nos pueda brindar todos los detalles. Muy buenos días. Buenos días. Efectivamente, la Policía Nacional, a través de la División de Investigación de Estafas, ha podido detectar la pretensión ilícita de esta organización criminal de infiltrar, en este caso, a siete postulantes, de los diez detenidos, que iban a obtener, de manera fraudulenta, una vacante para medicina humana. ¿No? Imagínense. ¿Qué universidad? En la Universidad Nacional Federico Villarreal, que el día domingo se produjo el examen extraordinario, fueron catorce postulantes para aproximadamente cinco mil vacantes, pero de todos estos, la mayoría de los postulantes pretendían ingresar fraudulentamente y obtener una vacante para medicina humana. ¿Cómo era el modus operandi, coronel? Esta organización, primero, a través de las redes, esta organización criminal, capta a estos malos postulantes, que no se sienten capaces de que, de manera válida, puedan obtener una vacante, y lo que hacen es, a través de las redes o a través de otras personas, en el ámbito académico, en mediaciones de un centro pre-universitario, son captados, le ofrecen, en este caso le aseguran que le van a poder filtrar el examen, van a poder obtener ellos el examen, van a filtrar el examen, y le van a poder lanzar las respuestas. ¿Qué herramientas utilizaban, coronel? Son dos modalidades. Una es con dispositivos electrónicos, y esta a su vez se subdivide en qué? En una que le van a dictar en tiempo real a través de este audífono, con este localizador de intercomunicación bidireccional, y el otro a través de este teléfono celular, mini teléfono, ¿no? Mini celular, que es muy pequeño, que es aproximadamente del tamaño de un pulgar, y que a través de un mensaje de texto le envían el código alfanumérico, o sea, el número y la letra de la respuesta. Y la otra es también, en este caso, si es que no se sienten capaces de poder, en este caso, utilizar estos dispositivos, lo que hacen es conseguir a una persona que tiene conocimientos, que van a tener la capacidad de poder resolver el examen, la van a suplantar con documento falsificado. O sea, y eso es suplantación de identidad. Le ofrecen esta variedad de oportunidades fraudulentas para poder acceder. Previo pago, tienen más o menos una escala, de que para medicina humana son 3.000 dólares americanos, para alguna modalidad o tipo de ingeniería, 2.000 dólares americanos, y para una carrera de ciencias, 1.000 dólares. Y en ese sentido, conversan, acuerdan, les acondicionan para las mujeres embrasieres, de tal manera que el GARRE, que es este instrumento con el que detecta metales, y a equipos electrónicos, no lo pueden detectar, ingresan, este es un brasier, por ejemplo, este es un DVD para un varón, están con los cables, están debidamente acondicionados, y acá está el dispositivo. Este dispositivo va a funcionar de esta manera. Ellos envían este mensaje de alerta, se enciende la luz, como pueden apreciar acá, y lo que hacen es indicar para que los denominados cerebritos, que son los que están encargados de resolver el examen, que previamente ha filtrado, porque esto es lo que se ha pasado, a una de las integrantes, que es en este caso, Janet Beatriz Ramírez Rosales, de 26, de 29 años de edad, es la que ha ingresado con este celular. En este celular, se le ha podido encontrar que lo ingresó clandestinamente acondicionado en una toalla higiénica, ha ingresado, ella solamente entra a tomar fotos del examen, y podemos apreciar acá, ¿no?, lo que se ha podido extraer, todo el examen. Ella se encarga de enviar las fotos, ¿no?, a través de Dropbox, que en este caso es un dispositivo como conocemos con el Google Drive, como el OneDrive, de tal manera que sincronizan las imágenes, y en línea, los cerebritos, de manera remota, lo que hacen es bajan el examen, resuelven el examen, y empiezan a enviarle el patrón de respuestas a través, a los postulantes a través de estos dispositivos que acabamos de ver, que, como repito, son minicelulares, y empiezan a recibir las respuestas y consuman su delito de manera fraudulenta, ¿no? Coronel, cuando usted nos está explicando, entonces estamos hablando de una organización muy bien montada, ¿no?, una red muy bien organizada, que tenía, pues, todos los detalles de cómo poder absorber estos exámenes, porque estamos hablando de que esos exámenes de admisión, ¿qué duran? Dos, tres horas, ¿no es cierto?, y en ese tiempo tenían que poder ayudar a todos aquellos postulantes que habían contratado estos malos servicios, o sea, había una persona que le tomaba la foto al examen, otra persona que entregaba estos dispositivos para que los postulantes puedan tenerlo en sus prendas y así pedir ayuda, y otras personas afuera que resolvían el examen. Entonces, ¿qué hacemos con estos implicados? ¿Qué se sabe de ellos, Coronel? Bueno, en este caso son personas, esta detenida Ramírez Rosales, de acuerdo a otras universidades a nivel nacional, también ha hecho lo mismo, también en este caso ha sido financiado por la organización criminal, repito, esa es su labor, dentro de la estructura articulada de roles, ella solamente ingresa a las universidades, le pagan el derecho de admisión, ingresa y le toma fotos al examen. Ese es su único trabajo, porque ya se ha reportado que siempre se saca cero en el examen, y así mismo, porque solamente entra, toma las fotos y se queda sentada hasta que termine el proceso, pero ella ya cumplió su misión. Eso va a la nube, a través de este aplicativo, Dropbox, en línea, los cerebritos resuelven el examen y le lanzan, en este caso, las respuestas a través de estos dispositivos, a estos malos postulantes que previamente han contratado su labor. Claro, pero en el mejor dicho, para hacer la precisión, como bien lo está explicando usted, esta persona a la que usted está mencionando, entra como una postulante más, pero en realidad solamente se dedica a tomarle fotografías, como yo lo está mostrando aquí en el PowerPoint, y lo envía a los otros cerebritos el mal, para que ellos puedan responder estas preguntas. Pero, ¿qué otras cosas más, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Ellos tienen todo un equipo tecnológico bien organizado, de la manera en que ellos puedan facilitarle la comunicación, a quienes están rindiendo el examen. La mayoría se dirigía a medicina, a la carrera de medicina. Así es. De los siete postulantes, de los, perdón, de los nueve postulantes, eh, intervenidos, todos, eh, excepto una, estaba postulando ingeniería. Los demás, eh, a medicina humana. Lo que hacen ellos también es esto, ¿no? Estos dispositivos, todos los dispositivos, los celulares, ellos reciben la indicación de, de ingresarlos, eh, subleticamente, a nivel de sus genitales. Una vez que ingresan, y ya han pasado ya los controles, lo que hacen es extraer el, el, el dispositivo, y lo colocan lo más cerca, en este caso al audífono. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene un cableado, está conectado a Bluetooth, pero para asegurar que la señal pueda recibir, ¿no? Lo ponen lo más cerca. Es por eso que, en la mayoría de los casos, se ha encontrado, tanto en los varones como en las, en las damas, se ha encontrado, eh, en la parte del, del tórax, ¿no? Acondicionado entre sus, entre sus, este, prendas interiores. Y es de tal manera, de que en ese momento, es que comienzan a, a enviarle las respuestas. Aquí hay una particularidad, con respecto, por ejemplo, a este celular. A ver. ¿No? De los antiguos, ¿no? Porque hay una diferencia, entre este dispositivo, que le va a enviar en tiempo real, las, mediante mensaje de audio, le va a enviar las respuestas, y este le va a mandar un mensaje de texto. Tienen diferentes precios. Claro, el costo. De acuerdo a lo que hemos podido determinar. ¿Por qué? Esto vale más, porque esto es en tiempo real, le van a anitar. Y porque tienen el autófono chiquito, ¿no? Mira. Esto está incluido dentro del paquete, los 3 mil dólares. De los 3 mil dólares. Coronel. Eso, está incluido. No solo en el caso de medicina. En el caso de medicina, 2 mil dólares en el caso de ingeniería, y mil dólares en el caso de letras o de derecho, podríamos llamar así. Y entonces, también se han dado otros casos. Cuando la postulante, la mala postulante o el mal postulante, en este caso, no se siente capaz, ¿no? De poder, en este caso, ingresar sobrestisamente con estos dispositivos tecnológicos, lo que hacen es buscar, le piden que contraten, en este caso, los servicios de una suplantadora. Una suplantadora que, obviamente, tiene conocimiento, tiene las competencias cognitivas de poder desarrollar el examen. Y en este caso, hay dos casos, dos casos, de dos integrantes de esta organización criminal, que han estado suplantando a otras suplantadas, a otras, paga la redundancia, a otras suplantadas, pero que también, ya son parte de esta investigación, porque se iban a leer. Son fotografías de ellas, porque ellas se arreglan lo más parecido posible a la postulante, ¿verdad? A ver si nos podría mostrar. Miren, Alicia y Fátima, ahorita el coronel está pasando unos powerpoints, pero es increíble, miren, aquí está, la manera en cómo la suplantadora, imita mucho a la postulante, a esta carrera, que, no, como bien lo está explicando el coronel. El caso, por ejemplo, de Rocío Cecilia Quispe Oré, de la Facultad de Medicina, ella suplantaba a Katherine Brittany Ramos de la Cruz, podemos apreciar acá, inclusive se ha peinado casi igual que ella, de acuerdo a la foto que aparece, pero en realidad este es un documento falsificado, al igual que también Diana Salomé Quispe Quispe, postulaba también a la Facultad de Medicina, suplantaba a Geraldín Micaela Trejo Rodríguez, vemos acá el gran parecido, lo que en este caso, en primera instancia, burló los controles que realiza, en este caso, la policía con el personal de seguridad, pero que ya al interior lo pudimos ubicar, y en este caso ya están detenidas. Muchísimas gracias, Coronel Cruz. Coronel Cruz, evidentemente hablamos de chicos brillantes, en muchos casos en cuanto a sus conocimientos, pero no inteligentes, ya que se han metido, se han involucrado en una actividad delictiva. Solo para concluir, si nos puede decir, si se ha descartado totalmente, que alguien dentro de la universidad, tenga participación en esta organización criminal, y si tenemos el total de los integrantes, por favor, la cantidad total de los integrantes, para ir con los precios después. Se descarta que alguien de la universidad haya participado también en este modo, su operandi, y la cantidad ha intervenido. Sí, bueno, hasta el momento, esa hipótesis no es válida, la descartamos, en este caso, al contrario, la universidad ha facilitado, recordemos que la universidad, el cláusulo universitario, no podría ingresar a la policía, si es que no lo autoriza, en este caso ha autorizado, hemos coordinado con ellos, han facilitado todo el trabajo, no podríamos haberlo hecho, si no hubiesen facilitado, pero más allá de eso, también nosotros, vemos el procedimiento, es esta persona, que ingresa a parte de la organización criminal, que le toma fotos, entonces, descartamos que el examen se haya filtrado, envía las fotos, técnicamente lo hemos probado, ¿no? Y en eso, y cómo es que regresan esas respuestas, ya hay el patrón de respuestas, la cartilla de respuestas, también ya han estado siendo llenados, por estos malos postulantes. Muy bien, coronel. Así que son 10 detenidos, 3 de ellos, como le repito, son integrantes de esta organización criminal, los otros, han contratado, estos servicios, inválidos, ilícitos, y lo importante también que resaltar, lo que se ha evitado, es que, aproximadamente, 9 vacantes, de personas que sí se han esforzado, ¿no? Que sí se han quemado las pestañas, y hayan podido acceder a su vacante, porque estas personas, con todo este procedimiento, porque se ha confirmado, que el patrón de respuestas que han sido enviados, sí, aproximadamente les alcanzaba, con un puntaje suficiente, como para poder acceder, así que, eso es lo importante, la policía nacional, va a seguir dando estos duros golpes a la organización criminal, ¿no? Muchísimas gracias, coronel. Muy bien, gracias, Cristian, gracias, coronel Cruz, de verdad, de que impresionados, ¿no? Con la, el modus operandi de esta organización criminal, y el coronel Cruz ha explicado bien, cómo intervenían cada uno, pero aquí tenemos más, porque, evidentemente, de acuerdo a la carrera, también eran los costos, y los precios que les cobraban a estos malos postulantes, vamos a detallarlo, Fátima. Correcto, los trafas de la admisión universitaria, los hereditos del mal, para ingresar a medicina humana, que es la carrera de un acceso más complicado, sea universidad privada, o sea universidad pública, en este caso puntual, para ingresar a medicina humana, te cobraban hasta 3 mil dólares, es la cifra más costosa, para engañar así, a la entidad universitaria. Pero habían otras carreras, donde también tenía un costo elevado, 2 mil dólares, miren ustedes esta lista, 2 mil dólares, ¿para qué? Para tecnología médica, para ingenierías, para derecho de ciencias políticas, o para odontología, ¿no? Ahora, lo cierto es que no sería solo para esta universidad, donde han sido intervenidos, sino también, para otras casas de estudios, bajo las mismas carreras. Desde especialidades como por ejemplo, ciencias matemáticas, psicología, educación, imagínense ustedes, los que van a ser docentes, del futuro del país, también administración, ciencias financieras, y contables, y nutrición, vinculadísimo, por supuesto, a la salud, estos tenían el costo, de hasta mil dólares, que es lo que se cobraba, para que puedan acceder, a ingresar a estudiar. Si así inicia, tu vida universitaria, ¿qué garantía, de buen profesional, se puede tener, con jóvenes que, prefieren optar por este camino, el del ingreso fácil, y por tanto, luego será seguramente, el de la coima fácil también, el de te doy un certificado, falsificado también, increíble, pero qué bueno, que se haya podido detectar, a estos cerebritos, del mal. Y sobre todo sorprendidos, ¿no? Por toda la tecnología, que tenían a su disposición, y que utilizaban estas cosas, para nada bueno, miren estos dispositivos, miren el audífono, diminuto, el chip, que colocaban en ese dispositivo, azul con blanco, que dice SOS, que apretaba justamente, este botón, para pedir, la alerta de ayuda, como bien lo dice, SOS, necesito ayuda, alerta, y a través de estos, pequeños, audífonos, o auriculares, les soplaban, las respuestas, y estaba la comunicación, con el exterior, ¿no? Le decían, la catorce, catorce, catorce B, catorce B, entonces, y le decían, justamente, cada uno de los resultados, miren esta intervención, de la policía, en uno de los servicios higiénicos, uno de estos estudiantes, donde cayó, con el audífono, con los cables, bien atados, a estas prendas, a la altura del pectoral, del pecho, para que esté súper cerquita, al audífono, que ya tenía, en la oreja. Muchos jóvenes, en diferentes universidades del país, se demoran años, a veces, para ingresar, a una casa de estudios, y no porque, no tuvieran la capacidad, a veces hay nervios, hay distintas situaciones, pero se esfuerzan, por hacerlo, de forma transparente, es indignante, ver cómo hay sujetos, que más bien, eligen un camino, delictivo, eso es, delictivo, para cumplir, sus objetivos profesionales, malos profesionales, desde ya, y esperamos, que todos sean detectados, y que no se siga, estafando más, a la educación, de nuestro país. Ocho de la mañana, con dieciséis minutos, vamos a cambiar de información, amigos, y ahora vamos a hablar, de los reyes, de las papeletas, así le hemos denominado, a estos conductores, de buses, de combis, muchas veces, en mal estado, pero que siguen operando, en nuestra capital, con decenas, de infracciones, en su haber. Incluso, hay quienes, por infracciones, tienen una deuda, de más de 100 mil soles, las respuestas, que dan, las justificaciones, que ellos utilizan, cuando se les pregunta, por este tipo de conducta, son realmente indignantes. Vehículo de placa, P1G712, lo vemos en movimiento, salió del centro de Lima, con dirección al Callao. Hemos revisado en el SAT, y tiene más de 40 papeletas, todas ellas, suman más de 100 mil soles. Perdón, disculpe. No, cuidado, están rojos. Está bien, pey. Están rojos. Está bien, pey. Este hombre es, Franestit Cruz Calderón, es tranquilamente, el rey de las papeletas, y esta es la unidad, en la que trabaja. Por dentro, una calamidad, los fierros,